¿Para qué utilizamos los números? ¿Hacemos grupos y contamos? Hay una pregunta que casi siempre la contestamos con un número. Por ejemplo, ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántos huevos hay en la nevera? ¿Cuántas sillas hay en la clase? ¿Cuántas niñas hay en la clase? Pueden haber muchas o pocas cosas, pero si las contamos sabremos exactamente cuántas hay. O sea, su número. Debemos aprender a contar para saber responder a la pregunta ¿Cuántas hay? ¿Cuántas flores hay? Hay una flor, hay dos, ahora vosotros, venga. Hay, 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 hay. Muy bien, cuando hacemos grupos de cosas que son iguales o parecidas y queremos saber cuántas hay, ¿debemos contarlas? ¿Cuántas flores? ¿Cuántas hay en caudas? ¿Cuántas claro? No. ¿Cuántas допus från vu Dollar Island? ¿Cuántas? ¿Cuántasaremos un en caudas?